La palabra escapa como una mosca, sobrevuela canciones que se silencian debajo del ruido. En el recuerdo escribí poemas de amor a un amigo, y me hice grande, tal vez sin escribir lo que quise. Crucé el puente de los años sola, me encerré en mí misma y salí con ayuda ajena. Conocí las profundidades del cuerpo de Dios en mi alma. Me hundí en la tristeza y aceleré el proceso de la alegría. Rescaté los pedazos que de mí el universo había despojado. Enarbolé calles desiertas con mis propias fantasías. Besé el suelo que me ignoraba, y resucité en otros días. Supe que el orgullo no existe, que el perdón no se logra fácilmente. Que la dicha es posible solo a través del olvido. No, 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 no. Gracias.